Un verdadero escándalo en esta escuela de Villa Huidobro, donde hay más de 20 denuncias de padres hacia este profesor al que la justicia está investigando, ha intervenido y le ha dictado una especie de perimetral. Sí, que en rigor de verdad es una orden de restricción del docente hacia el establecimiento educativo y por consiguiente también hacia sus propios alumnos. Hay que decir que es muy importante lo que vos mencionabas. Estas denuncias no son denuncias solo del ámbito administrativo, radicadas ante las autoridades de la institución, sino que son denuncias que han llegado a la órbita de la justicia y por eso el fiscal que investiga el caso tomó esta medida preventiva que fue la de la orden de acercamiento, restricción de acercamiento para ese docente. Exactamente, el fiscal Saragusti de Huincá relancó las denuncias. Son más de 20 seguros, se habla de 25 denuncias, es decir, 25 chicos que acompañados por sus padres fueron y radicaron denuncias. ¿Qué es lo que se denuncia? Ya lo vamos a conocer en detalle, pero en principio situaciones de maltratos, hostigamientos y demás desde el docente hacia los alumnos, no situaciones de abuso. No, 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 no situaciones de índole sexual, sino de maltratos. A esta situación la planteábamos, Vanina, el día viernes como un anticipo aquí de Telediario, se comenzó a hablar también en los medios locales a partir de entonces y surgieron incluso en las redes sociales testimonios de personas que hoy ya son mayores de edad pero que habían sido alumnas también de este docente y que contaban situaciones como estas. Esta publicación la reprodujo el medio cable digital de Huincá Renancó y allí dice en el año 2019 la publicación de una joven, esto me pasaba a mí, donde ir a su clase era un calvario, un malestar constante, gastritis nerviosa, llanto y demasiado miedo. Quiero felicitar a las personas que no se quedaron calladas, dice esta joven, como yo tuve que hacerlo en su momento porque cuando hablé me dijeron que estaba exagerando. Tuve el apoyo de mis familiares y amigos, pero no fue suficiente para esa persona. Ir al colegio no debería ser un sufrimiento, menos no poder disfrutar de esa etapa tan linda por la adquisición de un profesor. Estamos pendientes a lo que le sucede a los chicos, debería ser un lugar seguro. No importa qué tan poco o mucho sea lo que esta persona hizo con cada alumno, no sé, el posteo de una chica que se identificó como una ex alumna de este mismo profesor que ahora está siendo nuevamente denunciado. Pero vamos a consultarle más detalles. Estamos en contacto con la doctora Cecilia Rosario, quien es abogada, pero también es una de las mamás de las alumnas que ha realizado denuncias. Cecilia, gracias por hacerte un espacio y contactarte con nosotros. Queremos saber cuál es la situación por la que están atravesando. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación y por visibilizar este problema por el cual están atravesando los jóvenes puntualmente de quinto año A del IPMIA 188, doctor Antonio Pérez. En realidad, el grupo de papás pide una reunión oportunamente porque los jóvenes hablan con una de las profesoras que a su vez, en su momento, había sido designada como tutora del grupo de quinto año A. Por supuesto que no son todos los padres los que han hecho la denuncia puntual si se han solidarizado debido a que no todos los jóvenes recibieron la misma situación de vulnerabilidad. En realidad, el destrato y la falta de atención que merecen los jóvenes cuando van a recibir sus clases no ha sido, por supuesto, la coherente conforme al docente que está a cargo de un aula. Sufrieron mucho lo que era el trastorno psicológico, la manera en que él se dirigía hacia ellos. Entonces, ya un poco pasadas las vacaciones y cansados de esta situación, es que ellos piden hablar con esta persona que consideran persona de confianza. Es allí donde después, para que realmente tenga el carácter legal que correspondía, se hace una reunión donde nos convocan a nosotros como papás. Pudimos explicar lo que estaba sucediendo y al día inmediato siguiente, la inspectora encargada de la zona es quien nos recibe. Y bueno, allí ya pudimos labrar también otro acta, aparte del que se había labrado el día anterior, para que tome el Ministerio de Educación las medidas pertinentes. Un poco nosotros nos dirigimos a realizar la denuncia porque desde inspección, el día que nosotros hemos tenido la reunión, nos informan que iban a estar al día siguiente, a primera hora de la mañana, que el horario de primera hora de la mañana que trabaja Córdoba Capital, no es el mismo horario que el interior, nos iban a estar informando la situación en que quedaba este docente. No obstante, los jóvenes recibieron tres clases más con el aula intervenida por un docente, pero en una de las clases ya el docente da clases manifestando y poniendo como ejemplo una organización empresarial, pero llevando a través de ese ejemplo la situación puntual que los jóvenes estaban viviendo. Entonces, como desde el Ministerio a nosotros nos informan que tenemos que hacer la denuncia, es que no se dudó en ningún momento de proceder conforme lo que legalmente corresponde. Cecilia, perdón para ir organizando la información, el relato es muy claro, pero la situación entonces es, en primera instancia se hace un planteo de manera administrativa ante el colegio, las autoridades educativas, hay una promesa de que se va a tomar intervención y esto no sucedió, el docente sigue dando clases y por eso ustedes deciden ir a la justicia y erradicar las denuncias pertinentes. En realidad los tiempos administrativos, no sé si son más lerdos de lo que nosotros realmente consideramos, porque los jóvenes, les vuelvo a repetir, hicieron ellos una exposición áulica con el docente que correspondía. Atento a que ese acta que se labra en ese momento carecía de una validez legal para poder proceder, es que los papás solicitamos la reunión. Habiendo solicitado a los papás, ya en ese momento, el día lunes, se firma un acta y es allí donde acordamos que al día siguiente vendría la inspectora zonal, que es donde se vuelve a firmar un acta, pero ya en esa reunión nos indican que debíamos hacer la denuncia. Acto seguido, inmediatamente, por supuesto que los papás nos organizamos y fuimos a hacer la denuncia como correspondía. Incluso una de las mamás ya había hablado y con muy buena predisposición la fuerza policial nos recibió. Estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche y se toma esta medida de una restricción, pero en realidad esta medida fue de una necesidad y urgencia porque los chicos, les vuelvo a repetir, habían tenido después de esta situación tres días más, digamos, clases. Entonces, es por eso que nosotros realmente nos vimos obligados también a accionar de esta manera. Cecilia, no sé si se puede dar el nombre de esta persona, pero sí danos de qué materia, es una persona aproximadamente de qué edad y hace cuánto tiempo que viene dando clase y hace cuánto padeciendo estas situaciones de maltrato. Este profesor les da dos materias, una de ellas es recursos humanos y la otra es SIC. El profe incluso fue adelantando cantidad de horas porque aparentemente tenía proyectado un viaje, entonces a los chicos les generó una recarga bastante importante. Este profe ronda entre la edad de los 35 y no más de 40 años y dio clases durante nueve años aproximadamente. Bueno, de hecho, compartíamos antes, Cecilia, el testimonio de una, de una, en un escrito de una ex alumna que lo tuvo como docente en el año 2019 y de hecho hablaba de situaciones en su propia salud que tuvo que atravesar por hechos de maltrato que habría sufrido. En los jóvenes, los adolescentes que hoy están denunciándolo, ¿también hay situaciones de ese tipo? ¿Situaciones de impacto en la salud? Sí, justamente hay jóvenes que han aportado prueba documental porque sufrieron internación donde fueron retirados del colegio con 14 de presión y luego un certificado médico que no podían asistir por cinco días al colegio y otro par de jóvenes que están en tratamiento psicológico. En principio, nosotros como papás no le dimos la relevancia y el tema de participar en los medios y de publicar, que sabemos que su trabajo siempre nos colabora, pero era por una cuestión justamente de preservar a nuestros jóvenes quienes están con esto, no solo el impacto que ellos sintieron, el malestar, sino también el hecho de que a medida que va tomando relevancia y estado público, son muchos otros los que se han animado a denunciar. Entonces, es como que estamos con este tema y nos vamos dando cuenta que a medida que se van acercando más denuncias, también la situación se va complejizando. Es decir, hasta donde tengo entendido, no solamente contamos con documental del tipo testimonial, sino también documentada, como es esto de los certificados médicos, certificados psicológicos, jóvenes que han sido internados porque han salido con gastritis, la mayoría lo que están demostrándonos es que sienten náuseas. Bueno, son muchos trastornos que vienen a colación a raíz de este daño e impacto psicológico que tienen. Cecilia, te agradecemos muchísimo este espacio, este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.